¿Qué tal amigos, amigas? No me he olvidado de la monarquía, seguimos a tope. Lo que pasa es que habrá días que haya más noticias, otras que menos. Vamos con Harry, el príncipe Harry, que bueno, le niegan de nuevo una reunión familiar, con lo cual, como entenderéis, mientras que le nieguen la reunión, le niegan una posible reconciliación. Entiendo que tiene que él mover varios, tiene que hacer algún que otro tipo de gestos públicos para que yo creo que le puedan permitir ese perdón, ¿no? Al final, es lo que pasa. Si él cree que le tiene que pedir perdón su padre, su hermano o Kate Middleton y los otros tres piensan lo mismo de Harry, al final va a ser todo muy complicado. En fin, mi gente, si os parece, comenzamos. Bueno, vamos a ello, vamos a ello, mi gente, y continuamos con temas de monarquía, como siempre. Bueno, The Mirror, el medio digital británico dice y titula El príncipe Harry no tiene ninguna posibilidad de reunión de la familia real tras el último movimiento. El príncipe Harry ha estado en el centro de una serie de desaires reales en los últimos meses y los expertos ahora sugieren que sus intentos de poner fin a su disputa con la familia real están en duda. Ya os digo que va a ser muy complicado. El escepticismo sobre las posibilidades del príncipe Harry de reconciliarse con la familia real está aumentando con un historial de oportunidades perdidas que sugieren un futuro turbio. El duque de Sasse ha sido ignorado en repetidas ocasiones en los eventos reales desde su ausencia en la lista de invitado al desfile de junio pasando por su deseo incumplido de volver a conectarse con el rey Carlos III en mayo hasta un aparente desaire en la boda de su amigo íntimo, el duque de Westminster. Según los expertos reales, estos casos ensombrecen los esfuerzos de Harry para resolver sus disputas familiares. Sí, pero es lo que digo y esto yo lo... Me gusta hacer similitudes con nosotros, con la vida, ¿no? Porque al final es así. Si tú por cada... No, pero es que me hizo esto. Le hace una cruz. No, pero es que también recuerdo que hace tres años... Si no, pero es que nadie es perfecto. Chica, a lo mejor la otra parte ha cometido cuatro errores y tú uno. ¿O crees que has cometido uno? Pero es que sí, vamos a estar siempre cada vez que... No, no, pero es que aquí... No, pero es que aquí en aquella fecha recuerdo que me hizo. Entonces nunca va a haber una reconciliación. Entonces, yo creo que, hombre, sobre todo cuando hay familia, que, bueno, no digo que se haga la vista gorda, no digo que se olvide, pero sí que se perdone o que se sepa mirar hacia el futuro de otra manera, ¿no? Bueno, la comentarista real Jane Yvonne expresó sus dudas y señaló si Harry realmente hubiera querido confrontar a su familia y arreglar las cosas, seguramente habría dedicado más tiempo a sus recientes visitas para que su padre al menos pudiera hacer arreglo para verlo. Bueno, Jane Yvonne, la experta real, también compartió sus pensamientos sobre si el príncipe William podría tenderle una mano hablando con franqueza con la revista OK. No creo que haya ninguna posibilidad, cito palabras textuales de la experta real, de que William quiera hacerlo, particularmente con todo lo que tiene en este momento, así que lo creeré cuando lo vea. Pero sería maravilloso si realmente pudiera pasar algún tiempo, tal vez en Balmoral, que bueno, la casa está de verano, la residencia de verano, y hacer las pases con su padre. A ver, yo veo que es casi imposible, pero ¿por qué? Pues porque, a ver, nunca es tarde, ¿no? Si al final tu hermano viene pidiéndote disculpas y tal, pero yo me imagino que el hecho de no haber ido a Kate, de no haber ido a ver a su hermano William, yo creo que eso William no se lo va a perdonar. Al final estamos hablando de que, tío, que no te preocupes por mí, me da igual. Yo creo que nos pasa todo. Aquí que no te preocupes por mí, me da igual. Pero tú y mi mujer no sabíamos si iba a perder la vida. Y mandas un triste comentario por público súper que escueto, como si fuera una empresa de algo que ha trabajado contigo o colaborado contigo, ¿no eres capaz de dignarte y venir? Aunque yo te diga que no, tú vienes. Tú tranquilo, cuando estés en la puerta no te voy a echar para atrás. ¿Me explico? O sea, hay cosas que yo entiendo que son casi casi imperdonables. Bueno, sus comentarios surgen tras las recientes revelaciones de Harry sobre el proceso de duelo tras la pérdida de su madre, la princesa Diana. Harry admitió haber reprimido su sentimiento. Tenía apenas 12 años cuando ocurrió la tragedia. Diana murió en un accidente automovilístico en París, en una charla sincera con Scotty Slider Soldiers, una organización benéfica que apoya apasionadamente como embajador mundial. Harry compartió, Es tan fácil cuando eres un niño pensar o convencerte a ti mismo, te convence de que la persona que has perdido te quiere o te necesita, o necesita estar triste durante el mayor tiempo posible para demostrarle que la extrañas. Y agregó, Pero luego te das cuenta de que no deben quedar que sea feliz. La traducción ya sabéis que viene un poco extraña y a veces no concuerda, ¿no? Bueno, profundizando en su viaje personal, Harry continuó, Eso es lo más difícil especialmente para los niños, creo que es. No quiero hablar de eso porque me pondrá triste, pero una vez que te das cuenta de que si hablo de eso, estoy celebrando su vida, entonces en realidad las cosas se vuelven más fáciles. En oposición a este, simplemente no voy a hablar de eso, y esa es la mejor forma o manera de afrontarlo, cuando en realidad no lo es. Reconoció que puede proporcionar un alivio temporal durante un tiempo, pero advirtió, no se puede suprimir para siempre, no es sostenible y te carcome por dentro. Al final, cuando no te perdonas con alguien y encima quieres, porque al final, es que no estamos hablando de, bueno, una amistad, bueno, lo típico, ¿no? Una amistad que, bueno, se murió, una amistad que no quieres continuar, y tú dices, bueno, pues ya está. Eso se va dilatando, muriendo en el tiempo, y no pasa nada porque al final no era un familiar, no es alguien con quien te hayas criado, simplemente, pues bueno, fue un amigo tuyo, o de la infancia, o de lo que sea, pero que bueno, que oye, la vida se os va alejando, y te acabas de, o sea, olvidando, ¿no? Pero claro, es que él tiene muy buenos recuerdos durante los primeros veintitantos años, o treintitantos años que estuvo viviendo allí, con lo cual yo entiendo que habrá habido momentos malos, evidentemente, cuando a todos se nos ha muerto alguien, y evidentemente no a todos la madre, por desgracia, para él, pero sí que evidentemente entiendo que tiene momentos de melancolía, de recordar, de un abrazo con su hermano después de celebrar un gol, yo que sé, ¿no? Por poneros un ejemplo de niño, de un gol increíble que marcó, yo que sé, o de unas notas que sacó muy buenas, cuando se esperaba que no, yo que sé, momentos así, ¿no? Entonces yo creo que esto, esto al final pasa factura, es decir, estás dilatando algo en el tiempo, cuando tú te estás haciendo daño, y te estás machacando, y llevas cuatro años sufriendo, porque al final quiere, pero no se atreve, quiere, pero no quiere dar el paso, entonces yo creo que muchas veces hay que dejar de pensar, pensar y hacerlo, dejar de pensar y hacerlo, y decir, ya, vamos a dejar de historias, ¿no? Porque al final el que sufre es uno. Bueno, se cita palabras textuales de la experta, nadie quiere estar en la posición en la que se ve obligado a hablar de lo que no quiere hablar, especialmente cuando todos los mecanismos de defensa de su mente, sistema nervioso y todo lo demás le dicen, no hables de eso. Bueno, yo creo que al final, yo creo que ya lo ha hablado todo, poco le queda ya que hablar, me extrañaría a mí mucho que después de la memoria y del documental de Netflix, le quede poco de lo que hablar, creo que está muy mal influenciado por Meghan Markle, el príncipe Harry, y creo que eso también le está pasando factura con su familia, porque, bueno, si estuviera solo o soltero, yo creo que hubiera cambiado la vida para él hace mucho tiempo, pero que el hecho, o sea, al final Meghan le ha dicho, o con ellos o conmigo, con los dos no, o sea, literal, al fin, al menos es lo que yo pienso, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo. Un saludo.